Tenemos el gusto de conversar con el licenciado Alberto Silioni, director de educación, que es el equivalente al ministro de educación de la provincia de Buenos Aires. Buen día Alberto, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá con Raúl y Bruno, los tres en algún momento de la vida hemos sido docentes, así que este va a ser una charla interesante. Venimos notando, y fue el motivo por el cual molestamos a su colaboradora, que tiene una agenda profundamente innovadora en la provincia de Buenos Aires, su área. La semana pasada, cuando vimos el proyecto de ley para iniciar el ciclo educativo de los bonaerenses a los tres años, enmarcado de una, que después le voy a preguntar por eso, enmarcado de una profunda emoción del gobernador, dijimos, ¿qué contracíclico, qué contrapeso a este tiempo histórico de la Argentina? ¿Puede desarrollar un poco eso en el marco que se lo estoy planteando? Es un licenciado en historia, así que fantástico, digo. Va por todos lados. Bueno, gracias por la comunicación. No, no voy por todos lados. No, 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 este, tengo quizá la mirada coincidente que tienen ustedes. No, no tenemos modo de no ir por la vereda enfrente de este gobierno nacional. No tenemos modo. No podríamos, por nuestra naturaleza, debiéramos quemar todas las bibliotecas que leímos. Y tampoco es un tema personal. Estaríamos traicionando al pueblo de la provincia de Buenos Aires que ungió al gobernador como tal, con el 20% de diferencia del segundo. Entonces, allá donde vamos, en la provincia, que ustedes saben que es una geografía oceánica, 307.000 kilómetros cuadrados, 135 distritos, allá donde vamos no nos piden menos Estado. Eso lo dice el gobernador. No, no te piden menos enfermeros, menos policías. Te piden más enfermeros, más policías, más médicos. Inaugurás una escuela, inauguramos 230. Inaugurás una escuela y es toda felicidad y alegría, pero no falla, ¿eh? Les puedo decir que no falla. Siempre viene alguien, bien, ¿eh? Bien y te dice, qué bueno esto. Pero no se olviden que acá en el barrio tal falta el jardincito. Siempre te piden más. Y nosotros celebramos que las maestras pidan más, que los docentes pidan más, que luchen por la dignidad de sus escuelas y que el pueblo pida más. Lo dicen los intendentes. Inaugurás la escuela, de nuevo, alegría, y te dicen, pero che, afaltá, hay 200 metros para llegar a la escuela que no están afaltados. Bueno, entonces, claro que es contracíclico, porque tenemos un gobierno de gente, a mi juicio, ganada por los prejuicios. Los prejuicios son hijos de la ignorancia, ¿no? El presidente fue a una sola escuela en nueve meses de gobierno y hizo chistes de burro cuando fue a la escuela y se rió de un pibe que se desplomó delante de sus ojos. Así que se ufanan de que vienen a destruir el Estado, se ufanan y consorna el vocero y otros personajes, se ríen de las desgracias ajenas. Bueno, no hay modo de coincidir. No solo no hay modo de coincidir, no hay modo de no estar en la vereda de enfrente, de antagonizar, de hacer exactamente todo lo contrario. Y bueno, esto es lo que hicimos. A un gobierno insensible, a un gobierno que no le interesa la educación, cambiamos los planes de estudio, construimos escuelas, distribuimos libros. Por supuesto que necesitamos al Estado Nacional. La escala que tiene el Estado Nacional, a veces las provincias no las podemos sostener. ¿Me escuchan bien? No se preocupe, simplemente nosotros tenemos como consigno, no interrumpimos cuando habla el entrevistado. Bueno, les agradezco. Y la última nota al pie. Hay mil obras de infraestructura paradas en la provincia, paralizadas por el gobierno nacional. 80 de ellas son obras escolares. Y vino, tuvimos un desastre climático, creo que 16 de diciembre, en la provincia, 14 bonaerenses muertos en Bahía Blanca. Un día después, 17 de diciembre, vino el presidente vestido de Rambo, y dijo, bueno, ustedes sabrán cómo arreglarlo. ¿Cuánto era? Hacía 10, 7 días que había asumido, ese día ya nos enteramos de qué podíamos esperar del gobierno nacional. Nada podemos esperar del gobierno nacional. Ya está. Hay que arreglarse con los intendentes y con el gobierno provincial. Alberto, ¿cómo le va? Raúl Barriera lo saluda. ¿Qué tal, Raúl? Usted hace poco enunció una reforma integral del régimen académico, modificación en el diseño curricular de las materias, llamado a concurso, libreta digital, etcétera. El tema de la no repitencia, etcétera, etcétera. Esto genera, en una parte importante de la política, inclusive de la sociedad, una queja, una reticencia a estos cambios. Yo no sé si es por ignorancia, porque así como somos 48 millones de directores técnicos de fútbol, parece que somos 48 millones de pedagogos, porque cada vez que hay algún tema de educación, opinamos todos sin saber, o si hay una visión de algunos sectores absolutamente retrógrada sobre la educación. Yo no sé qué es lo que usted piensa sobre esto, especialmente cuando se toca el tema de la repitencia, porque parecería que decir que los chicos no van a repetir es facilitar los estudios de los chicos. Mire, retrógrado, interesado, ideológico, porque porque proviene de la provincia de Buenos Aires, además, para algunos sectores de la provincia de Buenos Aires no puede provenir ninguna buena noticia. Para algunos sectores de la provincia de Buenos Aires tienen que provenir noticias de que se llueve el techo de la escuela tal, que vandalizaron la escuela cual, o que un chico en tal distrito sacó una púa y se la mostró a otro. Buenas noticias no puede haber. Tanto es así que la semana pasada la ciudad de Buenos Aires, perdón, anunció medidas similares. Sí, es verdad eso, sí. Y no causó ningún impacto. Y felicito a la ciudad, ¿eh? No causó ningún impacto. Ahora, nosotros salimos en tapa, en tapa de los dos grandes diarios y siempre con la sorda. Y después también la ignorancia, ¿no? Porque usted, en su pregunta, usted dijo la reforma del régimen académico, eso ya es una información, la libreta digital, otra información, el cambio de las materias, el llamado a concurso. Usted dijo cinco cosas y la sexta fue la repitencia. Pero para el 98% de los comunicadores lo único que dicen es repitencia. Pareciera que es solo eso. Entonces, repitencia, abolir la repitencia es sinónimo de siga-siga, es sinónimo de libertinaje. Bueno, usted leyó y dijo esto, lo otro, lo otro, lo demás allá y en ese contexto de reformas sacamos, salimos del régimen ciclado, de la repitencia que tiene una centuria en la Argentina. Tiene un siglo la repitencia en la Argentina. Ya salió de la repitencia buena parte del mundo, buena parte del mundo, casi diría todo el mundo más desarrollado, no tiene repitencia, tienen otro modo de transitar la secundaria, Paraguay, Uruguay, Chile, Costa Rica y también una gran cantidad de provincias argentinas. Ahora, lo que viene de la provincia de Buenos Aires es la barbarie. Y bueno, pero, nada, no lo digo lamentándome, lo digo, ya sabemos, ya sabemos la regla de juego, las transitamos, nos dedicamos todo este semestre, porque esto lo aprobamos hacia julio y dijimos, nos vamos a dedicar todo este semestre a explicar, a trabajar, a trabajar con familias, con docentes, con directivos, con estudiantes, para explicarle que salimos de la repitencia, pero que puede haber exigencia sin repitencia, que puede haber un camino, puede haber un camino más parecido a la universidad, un camino distinto, y aquel que aprueba algo, se lo damos por aprobado, porque también hay un gran desasosiego, apruebo nueve materias, no apruebo tres, tengo que repetir el año, tengo que dar todo de nuevo, las nueve que aprobé las tengo que dar de nuevo, bueno, no, 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 no corresponde, no forma parte del sentido común, así que, sí, bueno, estamos haciendo, nuestro gobernador dice que la mejor defensa de la escuela pública es mejorarla, transformarla, y eso es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Alberto, hace un par de semanas anduve por GESEL y dentro de la gente que conozco allá, charlaba con una de las maestras de la escuela uno, y me contaba que para noviembre del año pasado tenían comiendo medio día en la escuela 100 chicos y que ahora tienen 320 sobre 600 y pico, ¿cómo es trabajar en este contexto social como responsable de la educación de semejante provincia? ¿Cómo lo vive el día a día, el equilibrio que hay que hacer? Ese es un gran trabajo de Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, 2.400.000 niños, niñas meriendan o desayunan en la escuela, 1.200.000 almuerza, hay 2 millones de módulos de alimentos denominados mesa bonaerense, hace 6 meses, 7 meses en las escuelas, se entiende desayuno y almuerzo, eso lo hacen los pibes, el módulo es un módulo que la escuela destina a las familias y que una vez por mes las familias vienen y lo retiran, digo esto para explicar la situación, hace 6, 7 meses algunas escuelas nos decían tenemos una gran cantidad de módulos o algunos módulos que las familias no retiran, hoy siguiendo su razonamiento las escuelas nos dicen vienen las familias y nos piden más módulos a ver si no quedó alguno a ver si tenemos más y sí y lo hablamos con los intendentes e intendentas todos los días una pregunta que hace el gobernador o yo o cualquiera de nosotros tenés más presión social y todos te dicen que sí lo que pasa que también los intendentes hacen un trabajo extraordinario lo que para la provincia son millones y números muy muy altos la una una intendencia lo tiene determinado y Juan Juan Ustarrós intendencia de intendente de Mercedes el otro día hablando del millón de chicos según UNICEF que se van a dormir sin comer bueno Juan nos dice para Mercedes son 1540 pibes y eso lo tenemos determinado y vamos a ir a buscarlos y vamos a ir a resolverlo un millón de pibes para para la nación es una cifra tremenda lo que hacen los intendentes es fraccionarla bajarla a clave local y atender la demanda a los buenos intendentes que en realidad son la gran mayoría pero si como no y es evidente lo que usted dice es sentido común la escuela 1 de de Gessel dice lo que dice una gran cantidad de escuelas a veces no llegamos a todos esta es la verdad también miren el distrito de Moreno entre el censo 2010 y el censo 2022 12 años en 12 años tuvo 100.000 habitantes más eso es una cifra descomunal siempre el estado llega después de la gente primero llega la gente y después llega el estado sanitario y después llega el estado educador después llega el estado porque la gente se mueve con tal rapidez y vértigo en alguna zona del conurbano hay 18 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires el 70% de los cuales viven en el 5% de su territorio eso también tiene que ver con la pregunta que usted me hace respecto de la gestión de bueno de provincias de tal magnitud o de sistemas educativos de tal magnitud el sistema educativo bonaerense solo es comparable al sistema en América del Norte de la Ciudad de México o de San Pablo son sistemas macros sistemas 5 millones de 200 mil alumnos la provincia que nos sigue es Córdoba con 900 y pico de miles un millón bueno sí hay complejidades pero también hay un gobierno y un gobernador decidido a estar cerca de la gente Alberto yo lo todavía lo veía el gobernador presentando el día del maestro con usted de nuevo el tema de la de la educación desde los 3 años y cada vez que el tipo presenta alguna medida que sabe que impacta favorablemente en la gente se conmueve y no tiene problema en hacerlo públicamente y es absolutamente conmovedor para el que lo ve y no es una cuestión de filiación política de hecho yo no no vengo de ahí pero hay mucha conciencia cuando aparenta que hay mucha conciencia cuando sabe que está haciendo algo bien le agradezco la reflexión lo sabemos lo a ver si me permiten puede ser exagerado lo disfrutamos porque disfrutamos tener a alguien que conduzca que que tenga ese nivel de sensibilidad ¿no? este me ha tocado ser conducido por Cristina Fernández de Kirchner que también tiene la misma sensibilidad pero bueno hablando de Axel es así no es nada fingido no es para la tribuna lo siente el tipo se emociona se emociona en las escuelas lo quieren los pibes lo rodean lo 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 abrazan bueno me parece que que eso no se simula no puede haber un embuste ahí no es un embuste es verdad es verdad y esa esa verdad me parece que se traslada a la gente a la relación tipo también bastante relajado entra a la escuela como uno más y yo digo entra a la escuela porque es el territorio donde más lo acompaño este pero es así estaba emocionado porque sabe que estamos dando un paso significativo aparte es un paso de verdad también no no es un piletazo que uno tira tira un anuncio como algunos este pequeños hombres y mujeres que andan en la política nos quisieron decir un anuncio electoral no sé cuánto falta para las elecciones 240 escuelas inauguramos no es un anuncio electoral estamos en condiciones de decir que en 4 o 5 años la provincia puede tener todos sus chicos de 3 escolarizados ya hay 90 distritos de la provincia de buenos aires en donde todos los chicos de 3 están adentro de la escuela se imaginan que son los distritos pequeños sobre todo del interior pero bueno nos quedan aparte lo tenemos determinado donde faltan pero si bueno se emociona se emociona y y esa emoción como usted dice emociona al que lo escucha si Alberto queremos agradecer del tiempo que nos dedicó queremos humildemente alentarlo a que sigan la tarea es interesante le voy a dejar una frase que es muy antigua creo que es bíblica quien salva una vida salva al mundo gracias por eso bueno bueno no me emociona les agradezco les agradezco el respeto la escucha les agradezco mucho que tengan más fin de semana un abrazo